¡Una palabra para ti! Desde otros lugares Y el camino que me anima a seguirte a ti Es un día tu rostro contemplar Eres mi rey Y mi señor león de judaos Si miente te habría Dios de Dios santo eres tú Eres el rey de Israel Eres mi rey Y mi señor león de judaos Si miente te habrá Dios de Dios santo eres tú Eres el rey de Israel Cada camino que he tomado Tú lo anduviste antes que yo Tú lo haces Que la luz brilla en la noche Solo espero aquel día Cuando pueda yo Poner mi corona a tus pies Eres mi rey Eres mi rey Y mi señor león de judaos Si miente te habrá Hijo de Dios santo eres tú Eres el rey de Israel Eres mi rey Y mi señor león de judaos 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 Si miente te habrá Hijo de Dios santo eres tú Eres el rey As I am Eres mi rey y mi señor León de Judá, simiente de Abraham Dios de Dios, santo eres tú Eres el rey de Israel Adoramos tu nombre Señor Pues solo tú eres digno de gloria y de honra Solo tú mereces la adoración Y la alabanza será perpetua Desde la eternidad y hasta la eternidad Será tu nombre engrandecido Señor Tú eres el gozo de toda la tierra Y a ti correrán las naciones Porque solo tú mereces ser glorificado y adorado Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido Te has vestido de gloria y magnificencia Señor Aleluya, gloria al Señor Y él contestó He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda La que yo haré contigo Amén Éxodo 34.10 Ha sido nuestro texto De las últimas semanas Para hablar del Dios de pacto Y decíamos Que Dios le promete a Moisés Hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Y engrandecer su nombre Y hemos llamado a este pacto El pacto de grandeza En el último mensaje veíamos La necesidad de un corazón íntegro Y hablamos de los tres momentos En que Moisés muestra su integridad Al costo de su propia vida Hoy vamos a ver otro detalle interesante En Éxodo capítulo 6 Cuando Dios reúne A Moisés Con Aarón Ya una vez Moisés regresado A Egipto Después de 40 años en el desierto 6.2 Dice Habló todavía Dios a Moisés Y le dijo Yo soy Jehová Y aparecía Abraham A Isaac Y a Jacob Como Dios omnipotente Mas en mi nombre Jehová No me di a conocer a ellos Versículo 4 También establecí mi pacto con ellos Diga mi pacto con ellos Para darles la tierra de Canaán La tierra en que fueron forasteros Y en la cual habitaron Asimismo Yo he oído el gemido De los hijos de Israel A quienes hice servir Los egipcios Y me he acordado De mi pacto Por tanto dirás a los hijos de Israel Yo soy Jehová Y yo sacaré de debajo De las tareas pesadas De Egipto Gloria al Señor Entonces Evidentemente Dios Le Recuerda A Moisés Y Aarón En este caso Que estaban con él Que No están solos Aunque han pasado Cuatrocientos años En Egipto Porque yo Me he acordado De mi pacto Dígame un amén Dios es un Dios Que recuerda Su pacto Dios no se olvida De su pacto Aunque pasara el tiempo Y aunque haya circunstancias Negativas Dios no se olvida De su pacto Pero entendamos algo La vida De éxito La vida que quiere Dejar una huella La vida que quiere glorificar Al Dios de pacto Tiene que estar Enfocada En El destino De Dios De manera que uno Tiene que descubrir Para que está En la tierra Cuál es mi propósito Y al encontrarse Moisés con Aarón Ya en Egipto Dios vuelve a decirles Esto Aparecía Abraham E Israel Como Dios Omnipotente Yo establecí Mi pacto Con ellos De darles La tierra De Canaán Yo establecí Mi pacto Con ellos Les daré La tierra De Canaán Pero ahora Los descendientes De Abraham De Isaac Y Jacob No están En Canaán Están En Egipto Y Dios Le dice A Moisés Yo he oído El gemido Yo he descendido Y yo te he llamado Para que Mi pacto Se cumpla De manera Que los que ahora Están en Egipto Ocupen La tierra Del pacto En otras palabras Moisés Yo quiero que tú Estés claro En esto Todo mi propósito Contigo es Libera Este pueblo Sácalo De Egipto Y llévalo A la tierra Que yo les he prometido Todo lo demás Que ocurra Oye esto Todo lo demás Que ocurra Tiene que Supeditarse A esa visión A ese propósito A ese destino Haré maravillas Haré cosas grandes Pero no te detengas En las maravillas Y las cosas grandes Tú tienes que Enfocarte En el destino En el propósito En lo que He destinado Y por lo cual Te he llamado Que es llevar A tu pueblo A la tierra Prometida Ahora Eso requiere Eso requiere Que nosotros Entendamos Ciertas cosas Retrocedamos Un poquito En el tiempo Vayamos A la zarza ardiente Donde Dios Se revela A Moisés Y Aparece En la zarza Ardiente Y lo que Hay posterior A eso Cuando Dios Se aparece A Moisés En la zarza Ardiente Recuerda La historia Quita Quita El calzado De tus pies Etcétera Etcétera Dijo Dios Yo soy El Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Dijo luego Jehová Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su clamor A causa De sus exactores Pues he conocido Sus angustias Y he descendido Para librarlo De la mano De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A una tierra Buena y ancha A tierra Que fluye Leche y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del leveo Y del jebuceo Ven por tanto Ven por tanto Ahora y te enviaré A faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo Israel Una vez más Trato de decirles Que desde el inicio Dios Procuró Que lo espectacular No primara Sobre el propósito A ver si me estoy Explicando Que era lo espectacular La salsa El fuego No se consume Pero Dios dice Esto no es lo importante Que es lo importante Saca mi pueblo De Egipto Diga Saca mi pueblo De Egipto Entonces lo importante No es la hermosa Casa que Dios le dé Que es lo importante La familia Que usted va a edificar En esa casa ¿Alguien está aquí? Lo importante No es El lujoso Mercedes Ven que Dios le da No se quede en eso Que es lo importante Lo importante Es como lo usará usted Para la gloria De Dios Amén Lo importante No es La hermosa niña Que Dios te dio Como esposa Lo importante Es que propósito Lograrán como matrimonio Para la gloria De Dios Amén Lo importante No es El poderoso Pastor de distrito Que Dios te ha dado Lo importante Es como se multiplicarán Y crearán Nuevos discípulos Eso es lo importante Ahora Dios le da Cuatro lecciones A Moisés En el capítulo cuatro Cuando ya Dios Le ha dicho Todo a Moisés Y le dice Que el faraón No le va a escuchar Pero él hará Maravillas Y al final Yo haré que este Pueblo salga Y saldrá Con tan grande Victoria Que aún las vecinas Sacarán Alhajas Y prendas De oro De plata Y de piedras Preciosas Y le dirán A los egipcios Tomen y váyanse Pero antes de eso Habrá un periodo Muy difícil Versículo uno Entonces Moisés Respondió Diciendo He aquí Que ellos No me creerán Ni oirán Mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová Dijo Que es eso Que tienes En tu mano Y él respondió Una vara Él le dijo Échala En tierra Y él la echó En tierra Y se hizo Una culebra Y Moisés Huía de ella Entonces dijo Jehová Moisés Extiende tu mano Y tómala Por la cola Y él Extendió Su mano Y la tomó Y se volvió Vara en su mano Por esto Creerán Que te ha aparecido Jehová El Dios De tus padres El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Le dijo Además Jehová Mira ahora Mete tu mano Ahora En tu seno Y él metió La mano En su seno Y cuando la sacó He aquí Que su mano Estaba Leprosa Como la nieve Y dijo Vuelve a meter Tu mano En tu seno Y él volvió A meter Su mano En su seno Y al sacarla De nuevo Del seno He aquí Que se había vuelto Como la otra carne Si aconteciera Que no oyeren Ni creyeran Ni obedecieren A la voz De la primera señal Creerán A la voz De la postrera Y si aún No creyeran A estas dos señales Ni oyeren Tu voz Tomarás De las aguas Del río Y las derramarás En tierra Y se cambiarán Aquellas aguas Que tomarás Del río Y se harán Sangre En la tierra Muy bien Lo importante En la vida Es alcanzar El propósito Por el cual Dios me tiene Aquí Y si usted Se salvó Se Arrepintió De sus pecados Vino a los pies De Cristo Y no se ha muerto Es porque Dios todavía Tiene un propósito Con su vida En esta tierra Amén Porque lo Lo más bonito Es Y lo que debió Suceder Es Que apenas Usted se convirtió Se hubiera muerto Va derechito Al cielo A la presencia De Dios No hay lágrimas No hay llanto No hay problemas No hay angustia No hay tentación Pero se quedó aquí Pasando pruebas Y angustias Y Luchando con el diablo Y mil demonios Entonces Si un Dios Que le ama ¿Por qué lo dejó aquí? Diga Porque Dios Tiene un propósito Para mí No los escuché Amén Amén Ahora Dios le da Una lección A Moisés Porque Moisés Dice ¿Y cómo ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo me creerá Faraón Si ni siquiera Ni siquiera Los hijos de Israel Me van a creer Si ni los hijos De Israel Tus hijos Me creerán ¿Cómo me creerá Faraón? Entonces Dios Le da Cuatro lecciones Prácticas Importantes Dios le dice Moisés What do you have In your hands Interprete Samuel Santo Dios ¿Qué tienes En tus manos? ¿Qué tienes En tus manos? Y Moisés Dijo Bueno En la izquierda Tengo un Rolex De 25 mil dólares Con diamantes En la derecha Tengo una AK 47 En la cartera Tengo tarjetas De créditos Todas Son black Moisés Comenzó A buscar ¿Qué tenía? Ni sortija En matrimonio Tengo Ni sortija Moisés ¿Qué tienes En tu mano? Y se acordó Que tenía Una vara Una vara Si usted Usted dice Vive Pero Póngase En los zapatos De Moisés No en los De loco En los De Moisés ¿Qué le enseñaba Dios A Moisés Con una vara? ¿Me está Escuchando Hermano? ¿Qué es Lo más Importante De su vida? No me escucharon ¿Qué es Lo más Importante De su vida? Alcanzar El propósito Para el cual Dios Lo tiene Aquí Si su propósito Es hacerse Millonario Entonces Alcance El propósito Si su propósito Es como el mío Llenar El mundo Del evangelio Entonces Eso haré ¿Qué es Lo más Importante Para usted De la vida? Alcanzar El propósito De Dios Si su propósito Es ser Campeón Mundial De boxeo Y por ese Medio Llevar La gloria A Dios Y traer Almas A Cristo Pues Entrénese Fuerte Todos los Días Y pídale A Dios Una nariz De hierro ¿Qué es la vara? Dios le dice A Moisés ¿Qué tienes En tu mano? Una vara Y Moisés Tira la vara Porque Dios Le dice Tira la vara Una vara Seca Una vara Vieja Una vara Sobada Una vara Que había Que había Usado Solo Para las Ovejas Y tira La vara Y la vara Se vuelve Serpiente Y cuando La vara Se vuelve Serpiente Moisés Juvía De ella Y Dios Le dice A Moisés Tómala Y Moisés Va Y claro Como los Que manejan Este Arte Va Por la Cabeza Y Dios Le dice No Por la Cola Nadie Toma Una serpiente Por la Cola Tomar Una serpiente Por la Cola Es Más Peligroso Que Un Barbero Con Hipo Imagínate El Barbero Está Con La Cola Y Le da El Hipo Tomar Una serpiente Por la Cola Porque La El Instinto Del animal Es darse La vuelta Pero Que es lo que Trato De decirle Dios Dios Había puesto Una misión Tan imposible A los ojos De Moisés Que Dios Le da una señal Para indicarle Que el propósito Que el propósito de nuestra vida Por imposible que sea Lo alcanzaremos Lo alcanzaremos A la manera De Dios Diga a la manera De Dios Dígalo otra vez A la manera De Dios Por tanto Para alcanzar El propósito De Dios Usted tiene que Seguir El plan De Dios Diga Amén Tiene que Seguir El proyecto De Dios Diga Amén Tiene que Seguir Las órdenes De Dios Diga Amén Tiene que Seguir Las locuras De Dios Eso era todo Dios Le estaba enseñando A Moisés Que los proyectos De Dios Se hacen A la manera De Dios Y si la manera De Dios Dice que hay que Ayunar Entonces Si la manera De Dios Dice que hay que Orar Entonces Si la manera De Dios Dice que Para lograr Esa familia Que Dios Te ha dado Y que tiene Un propósito Divino Es poner Disciplina Y es no dejar Poner arete A los muchachos Y no dejar Que se anden Tatuando Y que las niñas Se vistan Como hijas Cristianas Para lograr El propósito De Dios Hay que Hay que Hacerlo ¿Qué le quiso Decir Dios A Moisés? Lo pequeño Lo insignificante Se vuelve Se vuelve útil Y poderoso En las manos De Dios No es A la manera De Moisés Moisés No vas a armar Un ejército No vas a armar Una guerrilla No vas a armar A los jóvenes De Israel Vas a usar Una vara Porque no te Enfrentarás A Faraón A tu manera Te vas a enfrentar A Faraón A mi manera Y cuando lo hagas A mi manera Tendrás Éxito Y yo te digo Varón de Dios Te digo Padre y madre De familia Hazlo A la manera De Dios Y tendrás Éxito Rápidamente Lo pequeño Se vuelve útil Y poderoso En las manos De Dios Una vara Se encontraba En cualquier lugar Una vara No tenía Gran valor Pero Dios Utiliza Lo que para los Hombres No tiene valor Pablo le dice A los corintios Que lo vil Y lo menospreciado Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A lo fuerte Dios le enseñó A Moisés Que a la manera De Dios Dios utiliza Lo que tienes En tu mano Dios utiliza Lo que tienes En tu mano Dios no te va A pedir Nada Extraordinario No te va A pedir Que subas Al quinto cielo Ni que bajas La cuarta estrella Dios solamente Te pedirá Que lo que tienes En tu mano Lo pongas A sus pies Y que confíes En él Dios le mostró A David Y a Israel Que para derrotar A un gigante No se necesitaba Otro gigante Para derrotar A un gigante No se necesitaba Un ejército Tan solo Se necesitaba Una onda Y una piedra Eso es todo Porque esa onda Y esa piedra No iban De la mano De David Esa onda Y esa piedra Iban De la mano De Dios Usted ha leído Esto Con una quijada Un montón Con la quijada Del asno Dos montones Como derrotó Sansón A los filisteos Con un hueso De un asno Porque no era El hueso Del asno Solamente Era el hueso Del asno A la manera De Dios Dígame un amén Varón Las aguas Son amargas Las aguas Están envenenadas Y no podemos Tomarla Y no tenemos Otra fuente Pues vamos A abrir Otro pozo Amén Diga un amén No Eso no fue Lo que sucedió No abrieron Otro pozo No buscaron Maquinaria Que hizo Dios Los que han leído Biblia Búscame una Vasija nueva Pon en ella Un poquito De sal Que tremendo Cuando usted Hace limonada Usted le pone sal Y la limonada Queda Completamente Dulce Cuando usted Hace el volteado De piña Usted le pone sal Y queda Extraordinariamente Agradable Cuando usted Hace el cheesecake Y el pancake Cuando usted Hace el arroz Con leche Pastor Estamos en ayuno Por eso Se lo estoy diciendo La sal No endulza La sal No quita Lo amargo Pero un poquito De sal En la Samaj Samaj Alay Acaba Alguien alabe A Dios En esta casa Un poquito De sal Y dice La Biblia Que las aguas Que Eliseo Le puso sal Quedaron dulces Hasta hoy Hasta hoy Diga hasta hoy Lo que Dios Hace Permanece Y el tiempo Pasará Pero lo que Dios Hace Continuará Señor Despídelos Porque Es una multitud Que se vayan No tenemos pan Para tanta gente El principio Se repite Que tienen Busquen Que tienen Y comienzan A averiguar Y no encuentran Hasta que por fin Hay un niño Que tiene un almuerzo Un lonche Que no se ha comido Que no ha compartido Con sus hermanitos Tenemos solamente Cinco panes Y dos peces Pero los discípulos Dicen Tenemos cinco panes Y dos peces Pero Que es esto Para una multitud Tan grande A la manera De los discípulos No era nada A la manera De Jesús Era un milagro Alguien alaba Era un milagro Era un milagro La vara De Moisés Dios le estaba Indicando Si colocas Todo lo que tienes En mi mano Por pequeño Que sea Lo que tienes En tu mano Con eso Yo haré Un milagro Luego Luego Si no te creen Si no te creen Por la vara Te voy a dar Otra señal Mete ahora Tu mano En tu seno Y Moisés Metió la mano En el seno Y cuando La sacó Estaba Leprosa Blanca Como la nieve Y luego Dios le dice Vuelve a meter La mano En el seno Y cuando La sacó Estaba limpia Como la mano De un niño Que le indica Esta lección A Moisés Así como Dios le dice Esa mi manera Oye esto Oye esto Haré maravillas Que no han sido Hechas en toda La tierra Ni en nación Alguna Y verán Todos los pueblos La mano De Jehová Eso me gusta Eso es tremendo Que Dios Haga maravillas Eso es poderoso Que Dios Haga cosas Extraordinarias Pero Esas son cosas De afuera Dios le dijo Convertiré El agua Del río En sangre Eso es cosa De afuera Traeré Granizo Y Eso es cosa De afuera Multiplicaré Las moscas Eso es cosa De afuera Traeré La langosta Eso es cosa De afuera Haré Traer Relámpagos Eso es cosa De afuera Fuera De que Fuera Del corazón Fuera Del corazón Y nosotros Y nosotros Queremos Que Dios Haga Tantas Cosas Extraordinarias Pero Cosas De afuera Las cosas Grandes De afuera Primero Primero requieren Una obra Grande Adentro ¿Alguien ¿Alguien me Escuchó? Entonces Esos hermanos Si recibieron La revelación Queremos Queremos Cosas Grandes Afueras Dios También Las quiere Pero Para que Hayan Cosas Grandes Afuera Primero Tiene Que haber Una Obra Grande Adentro Dígame Un amén Aunque No le Guste Dígame Un amén La Obra Exterior Requiere Una Obra Interior Mete Tu Mano En Tu Seno Y Cuando Moisés Emocionado Impactado Por La Zarsa Yo No sé Si a usted Le ha Pasado Que Hasta Un Sueño Un Sueño Vívido Un Sueño Especial Cuando Usted Despierta Tiene Ese Corazón Que Hace Ahora Tú Te Imaginas A Moisés Allá Delante De Dios Cómo Estaría Ese Corazón Así Que Cuando Dios Le Dice Mete La Mano En El Seno Que Siente Moisés Allí Poca 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 Sistólico Diastólico Diastólico Sistólico Diastólico Sistólico Diastólico Sistólico Y Esencia De Faraón Entonces Moisés Dice Eso es Lo que Hay En Mi Corazón Y Cómo Me Tito Esa Lepra Dios Dice Vuelve A Meter Tu Mano Y Volvió A Meter Su Mano Y Dios Dijo Sácala Ahora Y La Sacó Limpia Gloria Al Señor Oh Dios Dijo Moisés Ya sé Lo que Quieres De A Mi Me Convertirás En Mago No Dios Le estaba Dando Una Lección Para Que Hagas Grandes Obras Afuera Primero Necesitas Una Obra Grande Adentro La Otra Gran Lección Es Que Dios Le dijo A Moisés Tú No Puedes Limpiar La Lepra Tú No Puedes Cambiar Tu Corazón El Cambio Del Corazón La Obra Interior Es Un Milagro De Dios Yo Quisiera Que Alguien Dijera En Este Día Dios Haz Un Milagro En Mi Corazón Haz Un Milagro En Mi Y Entra En Mi Casa Entra En Mi Vida Estremece Mi Estructura Sana Todas Las Heridas Dame De Tu Santidad Y Yo Quiero Amarte Solo A Ti En Ti Encontré Mi Primer Amor Haz Haz Un Milagro En Mi Yo No Puedo Cambiar La Lepra Yo No Puedo Cambiar Mi Carácter Yo No Puedo Cambiar Esta Manera De Ser Tan Rara Que Ni Yo Mismo Me Entiendo Yo No Puedo Cambiar Esto Pero Tú Lo Haces Señor Tú Lo Haces No Tengo Tiempo Porque Ustedes Me Hacen Hablar Mucho Pero Cuando Cuando María Se Revela Contra Moisés La Hermana De Moisés Porque Moisés Se Casa Con Una Mujer Que Ella No Le Parecía Que Era La Mejor Y Murmura Dice Que Ella Sale Del Campamento Y Dice La Biblia Y Moisés Era El Hombre Más Manso De La Tierra Y Luego Dice La Biblia Y Hablaba Dios Con Moisés Cara A Cara Como Habla Cualquiera Con Su Compañero Eso Solo Ocurre Cuando Hay Un Milagro En El Corazón Y Yo Creo Que Aquí Hay Alguien Que Necesita Hoy Un Milagro En Su Corazón Yo Lo Necesito Un Milagro En Mi Corazón Número Tres Moisés Le Dice A Dios Hay Señor Versículo 10 Nunca He Sido Hombre De Fácil Palabra No Soy Chiricano Ni Antes Ni Desde Que Tú Hablas A Tu Siervo Porque Soy Tardo En El Habla Y Torpe En La Lengua Y Jehová Le Respondió Quien Te Dio La Quien Dio La Boca Al Hombre O Quien Hizo Al Mudo Y Al Sordo Al Que Ve Y Al Ciego No Soy Yo Jehová Ahora Pues Ve Y Yo Estaré Con Tu Boca Y Te Enseñaré Lo Que Has De Hablar Y Dijo Ah Señor Jehová Envíate Ruego Por Medio Del Que Debes Enviar Entonces Jehová Se Enojó Contra Moisés Y Dijo No Conozco Yo A Tu Hermano A Levita Y Que Él Habla Bien Y He Aquí Que Él Saldrá A Recibirte Y Al Verte Se Alegrará En Su Corazón Tú Hablarás A Él Y Pondrás En Su Boca Las Palabras Y Yo Estaré Con Tu Boca Y Con La Boca Suya Y Os Enseñaré Lo Que Hayas De Hacer Y Él Hablará Por Ti Al Pueblo Él Será A Ti En Lugar De Boca Y Tú Serás Para Él En Lugar De Dios Y Tomarás En Tu Mano Esta Vara Con La Cual Harás Las Señales No No voy Evidentemente No voy A poder Terminar El Mensaje Pero Al Menos Quiero Decirles Esto Moisés Presenta Delante De Dios Toda Su Falencia Sus Limitaciones Sus Incapacidades El Problema Es que Moisés Si Tenía Incapacidades Y Limitaciones La Gran Ventaja Que Tenemos Nosotros Es que Nosotros No La Tenemos Cuanto Dicen Amén Si Moisés Que La Biblia Dice Que Era Poderoso En Palabras Y Obra Dice Criado Con Toda La Sabiduría De Los Egipcios Formado Desde Niño Para Ser Faraón Le Dice A Dios Soy Un Hombre Limitado Soy Un Hombre Sin Recurso Soy Un Hombre Torpe Me He Pasado Cuarenta Años En El Desierto Apenas Sé Hablar Cuatro Idiomas Señor Apenas Hablo Hebreo Hablo Egipcio Hablo Sirio Y Hablo Apenas Eso Yo no sé Hablar Señor Oye Oye Esto Si tú Quieres Cumplir El Propósito De Tu Vida Reconoce Tus Limitaciones Reconoce Tu Insuficiencia Y aquí Viene La Gran Lección Dios Le dice A Moisés Si tú Crees Que te He Llamado Yo voy A depender De tus Limitaciones Si Dios Quiere Que levantes Una Familia Y que tus Hijos Sean Campeones Dios Va A depender De tu Sueldo Todo A quien Dios Llama Para lograr Un propósito Dios Reconoce Ya Sus Limitaciones Ya Dios Sabe Que tienes Insuficiencias Dios Lo que Está Diciéndole A Moisés Es No Te Enfoques No Te Enfoques No Te Enfoques En tus Limitaciones Que no Sea Eso Lo Que te Detenga No Sea La Falta De Dinero Lo Que te Detenga Nunca 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 Sea Que no Tienes Contacto Nunca Sea Que no Eres Amigo Del Presidente Cuanta Gente Viene A mí Como Si yo Jugara Dominó Con El Presidente A decirme Hable Con Aleluia Cuanta Cuanta Gente Viene Con Documento Me Traen Files Me Traen Records Y me Dice Hable Con Este Usted Yo Sé Que usted Tiene Contacto Dios Dios Le Ha Abierto Esa Puerta Dios Lo Ha Puesto En Eminencia En Este País Hable Yo No Voy A Hablar Ni Con El Alcalde Gerald A Quien Lo Puedo Llamar Y Regañar Ni Ni A Él He Porque Si Dios Te Llamó Dios Conoce Que Limitaciones Tienes Y Dios Le Está Diciendo A Moisés No Te Enfoques Si Voy A Levantar Una Fábrica Contigo No Tienes Que Enfocarte En Que No Tienes Plata En Que No Tienes Recursos En Que No Tienes El Taller En Que No Tienes El Terreno Cuando Dios Me Llamó A Levantar Esta Iglesia Yo No Tenía Nada Absolutamente Nada Si Me Hubiera Enfocado En Lo Que No Tenía Todavía Estaría Andando Por Las Calles Orando Pero No Me Enfoque En Lo Que No Tenía Me En El Dios Que Me Había Llamado Gloria Al Señor Tuvimos Un Campeón Mundial Un Maestro Del Boxeo Con Anemia Falsiforme Derrotó A Carlos Ortiz Se Paseó Por Los Mejores Escenarios Del Mundo Y La Gente No Sabía Que El Hombre Tenía Anemia Falsiforme Si Él Se Enfoca Que Tenía Anemia Falsiforme Nunca Se Pone Un Guante Nunca Dígame El Nombre Ah Eso Si Lo Saben Pide Un Versículo Ahí Nada Hermano Hail Berry Es Diabética Y Ha Ganado Oscar De La Academia Y Hace Unas Películas Extraordinarias No Te Enfoques En Tu Limitación Esa Semana Para Ayudar A Un Hermano Bueno Voy a Dejar Esto Para El Final Ya Termino No Me Van A Hacer Hablar Más El Cuarto Viene En El Otro Culto Dios Cubre Tus Limitaciones E Insuficiencias Y Dios Tiene Su Manera A Tú No Sabes Hablar Tú No Sabes Hablar ¿Quién Le Dio La Boca Al Hombre Quién Le Dio La Lengua Si No Quieres Usar La Lengua Tú Tienes Un Hermano Que Se Llama Aarón Ese Habla Bien Tú Le Dirás A Él Lo Que Él Debe Decir Y Él Hablará Con El Pueblo Y Hablará Con Faraón Así Que No Hay Excusa Moisés No digas No Tengo No Puedo Porque Yo Si Tengo Y Yo Si Puedo Bendito Sea Dios Entonces Para Lograr Tu Propósito En La Vida Tú Tienes Que Saber Que Esto Se Logra A La Manera De Dios Recuerda La Vara Que Lo Que Vamos A Hacer Por Fuera Primero Requiere Una Obra Adentro Recuerda La Mano En El Seno Y Que Dios Cubre Las Insuficiencias Recuerda Porque Dios Llamó A 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 Popular Popularizarse En Estados Unidos A Principio Del Siglo Pasado 1903 El Año En Que Panamá Logró Su Independencia Y Que Ahora Casi La Está Perdiendo Otra Vez Una Una Mujer Viajaba Con Su Familia De New Orleans A New York Un Viaje De Varios Días Iban Los Carros Cuando Llovía O Caía Nieve Los Carros Tenían Que Pararse ¿Por Qué? Porque No Podían Ver Sencillamente No Podían Ver Entonces La Gente Se Bajaba Sacaba Un Trapo O Algo Y Limpiaba El Parabrisas Volvía A Entrar Y Volvía A Manejar Se Mojaban Todo Así Que Ella Se Mojó Toda En El Viaje Y Dijo Esto No Puede Ser Como Hacen Un Carro Y Uno Puede Andar Cuando Lleve O Cuando Cae Nieve Y Una Mujer Aprendas Eso Que El Pastor Le Dice Muchas Cosas Llamada Mary Anderson Inventó El Winshy Wiper Y Que Gran Invento Tremendo El Problema Es Que El Winshy Wiper Era Así Oiga Esto Un Hermano Ingeniero Se Casó Y En El Día De La Boda En La Recepción Fue A Sacar El Corcho De La Champaña Y Eso Explotó ¿Sabe Cómo? Hay Que Sacarlo Así Para Allá No Para Acá Fue Y Le Dio En El Ojo Quedó En El Hospital Por Eso Hicieron Una Cirugía Ahí Está Y Por La Cirugía Y Por El Efecto Del Golpe Quedó Con Un Párpado Diferente Legalmente Fue Declarado Ciego Aunque Él Veía Algo Pero No Parpadeaba Igual Acá Tenía El Párpado Normal Así Así Y Era Igual Pero Acá Hacía Así Y Hacía Como Cuatro Veces Cuando Acá Hacía Una Sola V Eso Es Vida Real Lo Que Le Estoy Diciendo Busca Allí Si Quiere A Can Henry William Can Este Este Hombre Fue A su Iglesia Una Mañana Con Su Familia Y Sus Niños Pequeños Y Cuando Salió Del Templo Estaba Lloviendo Y Él Se Montó En El carro Y Él Dijo Que Tremendo Sería Si En vez De Que Esto Fuera Así Fuera Si En vez De Parpadear Como Este Ojo Parpadeara Como Este Cuando Hay Mucha Agua Cuando Hay Menos Agua Cuando Hay Poquita Agua Cuando Apenas Está Chispita Él Era Profesor Universitario Era Ingeniero Y Se Metió En Su Laboratorio E Inventó El Limpia Parabrisas Gradual Este Hombre Llevó Su Invento A La Fort A General Motors Y A La Chrysler Y Ninguno Se Lo Compró Nadie Le Compró El Invento Que Tremendo Es Cuando Alguien No Se Dice Estoy Limitado Quedé Ciego Parpadeo La Gente Se Ríe De Mi Soy Profesor Y Tengo Que Explicarle A Los Estudiantes Por Qué Flasheo De Un Lado Y Por Qué Del Otro Lado Alguien Está Aquí Porque Uno Se Centra En Las Limitaciones Y No En Lo Que Dios Puede Hacer Bueno Nadie Le Compró El Invento Pero En 1969 Ford Motor Company Ford Motors Company Sacó El Primer Carro Con Graduación En El Winchy Wiper Luego Lo Sacó General Morris Luego Lo Sacó Chrysler Y Este Hombre Dijo Ey Voy A Revisar Se Fue Y Compró Un Carro Y Lo Revisó Y Dijo Este Es Mi Invento Esto Fue Lo Que Yo Inventé Ellos No Me Lo Compraron Y Comenzó Un Juicio Que Duró Muchos Años Duró Muchos Años Al Final La Historia Es Muy Muy Larga Pero Muy Bonita Al Final El Va Al Juicio Y Dice Estoy Tan Seguro Que Voy A Ganar Que No Llevo Abogado El Era su Abogado Y Daba Risa Porque Lo O sea Una Una Persona Que Así Está Loca No El Se Paraba Y Como Abogado Y Decía Quiero Que Mi Testigo Pase Al Estrado El Testigo Era El Mismo Entonces Él Le Preguntaba Conteste El Testigo Hizo Usted Esto Y Esto Y Y Se Ponía Así Es Y Tal Y Tal Y Sacaba Los Documentos Ford Motors Puso Una Pila De Los Mejores Abogados De Nueva York Pagándole Millones De Dólares Al Final Ford Motors Company Fue Condenada A Pagarle 10.8 Millones De Dólares A Ese Hombre Chrysler Fue Condenada A Pagarle 19.8 Millones De Dólares A Ese Hombre Mi Amado Hermano Su Gran Secreto Fue No Me Detengo Por Mis Limitaciones No Me Detengo Por Lo Que No Puedo Hacer O No Puedo Ejecutar Bien Seguiré Con Lo Que Si Puedo Hacer Mi Ojo Flashea Pero Mi Cerebro Está Bien Lo Acusaron De Loco Vinieron Psicólogos Y Psiquiatras Y Dijeron Que Era Verdad Pero Al Final Pudo Demostrar Que La Limitación De La Vida Que Un Accidente Que Lo Pudo Haber Hecho Un Hombre Acomplejado Se Convirtió En La Chispa Para Un Invento Que Lo Volvió Millonario Al Al Final De Su Vida Padre Celestial Tú Eres Un Dios De Amor Y Misericordia Así Como Nuestro Hermano Ken Saliendo Del Templo Aquel Domingo Utilizó Lo Que Su Experiencia Negativa Le Había Dado Para Bendecir A La Humanidad Con Un Invento Aquí Está Tu Pueblo Señor Tenemos Un Propósito Y Un Destino Y Queremos Hacerlo A La Manera De Dios Tenemos Un Propósito Y Un Destino Pero Queremos Que Tú Trabajes En Nuestro Corazón Tenemos Un Propósito Y Un Destino Pero Tenemos Limitaciones E Insuficiencias Y Hoy Queremos Colocarlas Delante De Tu Altar Señor Como Saqueo Yo Quiero Subir A Lo Más Alto Que Yo Pueda Solo Para Verte Mirar Hacia Ti Y Llamar Tu Atención Hacia A Mí Necesito De Ti Señor Necesito Necesito De Ti Oh Padre Soy Pequeño Y Nada Más Dame De Tu Paz Yo Dejo Todo Para Servirte Entra Entra Mi Casa Entra En Mi Vida Estremece Mi Estructura Sana Todas Las Heridas Caminar En Santidad Yo Quiero Amarte Solo A Ti En Ti Encontré Mi Primer Amor Haz Un Milagro En Mi Y Entra En Mi Casa Entra En Mi Vida Estremece Mi Estructura Sana Todas Las Unidas Caminar En Santidad Yo Quiero Amarte Solo A Ti Porque Tú Eres Mi Gran Amor Haz Un Milagro En Mi Y Entra En Mi Casa Entra En Mi Vida De Tien 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 Sana Todas Herida Dame De Tu Santidad Que Amarte Su A Mi Porque Tú Eres Mi Gran Amor Haz Un Milagro En Mi Oh Como Saqueo Quiero Subir A Lo Más Alto Que Yo Pueda Solo Para Verte Yo Quiero Señor Llamar La Atención De Un Dios Bueno Y Llamar Tu Atención Hacia Mi Necesito Necesito Ti Señor Necesito De Ti Soy Pequeño Y Nada Más Dame De Tu Paz Yo Dejo Todo Para Servir Te Dejo En Caer Mi Cansa En Caer Mi Vida Te Deje 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 Sana Todas Las Heridas Dame De Tu Santidad Yo Quiero Amarte Solo A Ti Porque Tú Eres Mi Gran Amor Haz Un Milagro En Mi Y Entra En Mi Casa Entra En Mi Vida Estremece Mi Estructura Caminar En Santidad Yo Quiero Amarte Solo A Ti Porque Tú Eres Mi Gran Amor Haz Un Milagro En Mi Oh 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 Ah Vamos A La De Ay 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 Ababar Ababalaya Mancurrianda La Maza Y Ababar Amor Amas Kerrianda La Mas Ay Amor Onza Rian Daleria Lama Carrianda Ria La Mas Ay Amor Onze Rebeleri Andari Lama Currianda Ria La Mas Ay Amor 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 Ponga su mano en su seno Dios 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 toca mi corazón Dios obra un milagro aquí adentro Obra un milagro en lo profundo de mi alma Obra un milagro en mi carácter Sansón vio cosas grandes afuera Pero no tenía un milagro grande adentro Obra un milagro en mi corazón señor Curriarama Curriarama Cándar Y Mandor Lolo Bocosto Curriand Ar Y Al Abaz Ar Rama Mol Y Andereli Al Abaz Amarama Y Ayos Ar Rama Leve De Le Al Abaz Dame carácter señor Dame el fruto del espíritu san Dame una vida recta Un corazón íntegro Saca de mi corazón la lepra El orgullo La vanagloria Saca de mi corazón lo que no te agrada Tu palabra dice que de dentro del corazón Es de donde vienen los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, la maledicencia, la fornicación, el adulterio Sale de adentro del corazón Toca mi corazón señor Hace el milagro en mi señor Y entra en mi casa Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana todas las heridas Caminar en santidad Yo quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi Así con su mano levantada Diga señor Yo no soy suficiente Yo tengo limitaciones Hable con Dios Y dígale yo necesito un milagro Necesito un milagro poderoso Soy padre Soy madre de familia Soy líder de una red señor Y necesito un milagro en mi casa Y necesito un milagro en mi casa Eres tú señor Obra padre Por los que tienen casos pendientes Los que han recibido un diagnóstico negativo Los que han pasado por una tragedia Obra en nuestras limitaciones Obra en nuestras limitaciones Y necesito un milagro en nuestras limitaciones Y necesito un milagro en mi casa Y necesito un milagro en mi casa Yo quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi Y entra en mi casa Dentro de mi vida Estremece en mi estructura Sala todas las heridas Caminar en sanidad Y necesito un milagro en mi Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi Aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a tu nombre Señor Amén Nunca permita que las limitaciones Determinen Que harás en la vida Ninguna limitación Una palabra para ti Queda la tomate Mira a Dios Ya Adiós ¿ called Si Amén